Hola amigos de Chile, soy Dr. Luigi Graton, Vice President of Nutrition Training, y quiero compartir con ustedes este consejo. ¿Sabían ustedes que el batido nutricional ayuda a una alimentación saludable y nutritiva? Aporta nutrientes esenciales con pocas calorías, brinda saciedad y ayuda a mantener la masa muscular. Su preparación es fácil, rápida y variada. Puedes mezclarlo con agua o con leche descremada. Y si quieres aumentar tu consumo de proteínas, agrega proteína en polvo personalizada. Ayuda a satisfacer el apetito y fortalece tus músculos. Herbalife Nutrition haciendo el mundo más saludable y feliz.